Música N.Hank Guarda ese lápiz, aquí no te hará falta Hay más letras que tintas en la alfombra Escribo para paliar el fuego del alma Para encontrar el sentido entre tierra y estancia Baja la música, dice mamá Imposible, hago mantención a la máquina Busco música que me alimente el alma Que nutra mi flow, que evoque la nostalgia Mi rostro, reflejo del dolor De una generación que aprendió con su voz Sin saber, de tecnología, mucho menos internet Di que sí, di que suena bien Quiero desviarme de esta sensación Mi pasión, desespera, sé que algo mejor me espera La vieja de la sombra, sucio y te quema Descarta esos... Colegas La inspiración siempre llega, es fiera Se va, deja huella, es el síntoma de pérdida Crítica está la escena, de veras Todos embriagados de la misma botella Escribo lento en pausa, no hay prisa, no hay cabera Si ninguno de los que he escuchado en letra me supera Sensible aguja de cristal, estado de no estar Yo vine a rapear, a escribir, a decorar el instrumental ¿Quién forza la hora? Si la máquina quiere trabajar Escribo como un griego con resaca Nunca respeté ninguna regla, la estaban así No hay árbitro que indique que no pueda jugar Tengo en manos adaptadas a un lenguaje corporal Soy del barrio, búscame en el arrafal No hay coro, no hay prisa, hay mucho que escribir Mujeres sin sabor a cerveza, no me pueden seducir a mí Que no me falta, los brazos y los líos en la espalda De asobarme en tu espalda Déjame tocar, déjame sentir Transpirar desnudos bajo la sábana y un gris Déjame tocar, déjame sentir Transpirar desnudos bajo la sábana y un gris Me ha vuelto incómodo a rapear si veo que van provocando mi agilidad No han comprendido que es violar, equilibrar Mi interés es varios que soy ya Impulsos nunca medidos, mis ganas de rimar Cruzar el mar, dos obstáculos tan solo con mi afán Deshaciar el hambre, la conciencia grita si se va mi ausencia Dando forma al género, un plan que se apartan de lo común Bebiendo los años, paso de tráficos, mi abogordura desconcentra No caeré donde caíste si esto demuestra que la exigencia Ray mantiene viva la existencia, amargas son las horas pero exprimo en resultados mi esencia Bajo dominencia si solo importa mi sentencia Que abrazo cada paso en asistencia Salvo tu rap, remodelación en mi conciencia Brindártelo ya, creando la trago a tu prudencia De cómo entenderme y ser tan frío como un iceberg Si estos bajos grados van sin verme No han comprendido, sombras componen impacientes Todo un giro aparte de la corriente Todo es tan distinto y se ha mostrado diferente Proyectos y mi gente Rap con jazz, experimento en el ambiente Rap con jazz, experimento en el ambiente Permitir crear, sin reglas el origen de volar Aeroplanos de esta libertad planeo al escuchar jazz Saltar al vacío, volverse a levantar Perder el mapa a ciegas y ausentarse Permitir crear, sin reglas el origen de volar Aeroplanos de esta libertad planeo al escuchar jazz Saltar al vacío, volverse a levantar Perder el mapa a ciegas y ausentarse No hay coro, no hay risa, hay mucho que escribir Mujeres sin sabor a cerveza no me pueden seducir a mi Que no me faltan los asos y los tíos en la espalda Déjame tocar, déjame sentir Transpirar desnudos bajo la sábana y un gris Déjame tocar, déjame sentir Transpirar desnudos bajo la sábana y un gris Transpirar desnudos bajo la sábana y un gris Transpirar desnudos bajo la sábana y un gris Ensúa el vacío, volverse a levantar Declaridad de esteramano y un gris 權